ok bueno amigos cómo están espero que estén bastante bien vean quién está por aquí otra vez la bonita dominar y se preguntarán por qué no había salido en el canal bueno ustedes saben que estar a mi moto de diario ustedes saben que estar a mi moto de diario entonces ya se venía su cambio de aceite yo siempre le he hecho los cambios de aceite antes de tiempo y esta moto te pide cinco mil kilómetros yo se lo hacía a los dos quinientos tres mil tres mil cien máximo y así fueron los dos primeros servicios yo le ponía motul aceite mineral motul 5100 que es 10w en los 15w 50 y pues no me había dado ningún problema hasta que no sé eso lo único que no que fallaba y eso a veces era que no quería prender en las mañanas como que prendía y se apagaba pero decían que era por la... bueno leí y veía muchas cosas en youtube y en internet y en foros que es porque la viscosidad del aceite cuando está muy frío pues no se quedaba pegado el clutch según no sé si sea verdad entonces pues me dirigí a hacerle pues su tercer servicio que no se le ha hecho porque fui a comprar mis cosas y no tenían el aceite 5100 y el chico de la refaccionaria Bayash que a la que me acerqué que me quedaba cerca me dijo que lo que estaba haciendo era un suicidio para mi moto que esta moto que mejor ya ni me preocupara por hacer el servicio bien que mejor vaya ahorrando para un motor nuevo que porque el aceite que le estaba poniendo no era el adecuado entonces hay mucha gente que me decía que le han dicho lo mismo que por eso se desvielan estos modelos la dominaru UG hay otra gente que me dice que no es cierto que me está mintiendo que solo me quiso asustar para que la llevara al servicio con él no lo sé entonces en estos momentos estoy en un dilema porque ya le toca urgentemente su servicio ya le toca urgentemente pero no sé qué hace y te ponerle si el de siempre que mucha gente me ha dicho que si como no la uso tanto o sea no la esfuerzo tanto no la llevo a tantas revoluciones nunca le he hecho un top speed y la verdad dudo mucho hacérselo porque yo manejo muy tranquilo y mi hermano también la maneja y maneja muy tranquilo entonces me dicen que si le pongo el 7100 va a quedar sobrado entonces que me quede con el 3100 de todos modos vamos con los expertos ya le toca su cambio y pues voy a ir con mi taller de confianza la verdad bueno me quedé sin batería lo que le están diciendo es que yo le hago los servicios a esta nena yo se les hago solo el cambio de aceite pero ya se viene un servicio más grande el cambio de energía y obviamente el cambio de filtro de aire tal vez entonces pues quiero venir con los expertos y vine con los chicos de Instinto Biker Centro así que ellos me van a ayudar a solucionar este problema con mi moto así que vamos a pasar entonces amigos ya llegamos con los que meros meros saben con los buenos ya se están llevando ahí la domina ahí va a pasar a que le den su buen servicio y pues ya saben yo siempre aquí he puesto mis alarmas yo voy a ir por mi tercera alarma porque a la Z ya se le tienen que poner la alarma pero ahorita la que vamos a consistir en este video es la domina vean esta bonita domina también esta es edición Petronas no sé si sea Rob de aquí o las venden así pero está muy chula y pues vamos a esperar ahorita me tengo que preparar ahí está Sumus que es la primera vez que viene Instinto pero vean los avionzotes que tenemos aquí y pues vamos a ver ahorita que procede con el servicio de la Dominar y bien amigos pues ya vamos a comenzar con esto ya casi van a subir a la plataforma la Dominar se le va a hacer un servicio completo creo que este servicio se le tuvo que hacer desde el principio se le va a cambiar las bujías recuerden que esta moto lleva tres bujías lleva dos en los laterales y una aquí arriba casi casi en la cabeza del motor se le va a hacer eso se le va a cambiar el aceite ya se le va a poner el 7100 que tenía que llevar desde un principio de todos modos también se le va a checar una cosita que trae ahí en el caliper trasero que no quiere agarrar muy bien ya trae detalles la Dominar acaba de cumplir un año justamente hace unos que será una semana ya cumplió un año con nosotros la Dominar y en otras cuestiones está bien pero hay unas que si la dejamos caer un poco entonces ahorita de todos modos voy a preguntar si es a fuerzas tener el 7100 o el 5100 sigue siendo una buena opción y nada más me querían asustar pero pues ya casi van a comenzar los muchachos ya casi sube la moto a la plataforma de todos modos ahí voy a estar haciendo los videos vean muy bien muy bien amigos y hablando de la Dominar creo que esto nunca se los mencioné pero ya sabían que la Dominar tenía parrilla y ahora tiene caja y también esta tiene caja la verdad yo no soy amante de que traigan caja pero no voy a negar que si es muy útil si es muy útil la caja y pues ya les digo se le va a hacer el servicio completo más primero por las bujías es lo más complicado y pues yo con las bujías no me meto entonces no vean como se ve la Dominar sin la quilla protectora ya pueden tener una mejor referencia se ve hasta más flaquita la verdad la moto aquí está todo el catalizador no se ve el silenciador para el escape aquí lleva el filtro pero creo que esa quilla no sé bien si le pegué con una banqueta o con un tope muy grande que creo que la rompí un poco pero ni modo wow se ve se ve extraña la Dominar sin esto la verdad siéndole sincero se ve extraña sin esta quilla protectora se ve hasta más flaca vean amigos ya está saliendo el aceite ¿cómo lo ves amigo? ya estaba muy feo ya ocupaba el cambio ¿verdad? sí ¿no está? ¿no está? no está ¿no está? ¿no está? ¿no está? ajá pero sí era necesario ok sí era necesario el cambio y ahí está saliendo el aceite de la Dominar pero va a decir Andy si tú ya le hacías el cambio de aceite sí pero este servicio ya es mayor ya tenemos que ver bujías y todo ese rollo y ahorita voy a pedir la explicación porque recuerden que yo le ponía el 5100 de Motul mineral y ahora va a llevar este que es el 7100 10W50 y el anterior era 15W50 me parece entonces ahorita voy a preguntar ¿cuál es la diferencia? y creo que pues obviamente este es mucho mejor la ventaja la ventaja aquí es que yo le hacía los cambios de aceite mucho antes de los que me pidieran la moto estas motos te los piden el cambio a los 5000 kilómetros yo se los hacía a los 3000 máximo 2500 entonces creo que sí tiene salvación este motorcito que ya viéndolo bien no se ve tan grande sin la quilla no se ve tan grande el motor y para que vean este Instinto Biker ya está especializado en todo la verdad ya es taller autorizado Vento que también teníamos una Vento la Hyper pero ya no pero después podríamos adquirir otra Vento también es Bayash que sí tenemos una Bayash que es la Dominar y también es taller autorizado Itálica que pues también tenemos la 250Z pero mira para que vean que sí se rifan y son los autorizados esta es una Dominar 250 esa es otra 400 y esta es otra 400 entonces vienen seguido las Dominars ya saben lo que hacen ya saben trabajar con las Dominars entonces pues vengan aquí con nuestros amigos de Instinto Biker ya saben que este es mi taller de confianza la verdad aparte de las alarmas pues vengan a tratar bien a sus motos consiéntalas para que les duren muchos 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 kilómetros más no sean como Andy Castillo y sean decidiosos de que ah yo se lo hago no 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 de una vez que lo hagan los pues los que saben la verdad ven ahí está escurriendo el aceitito de la Domi su chocolate este siempre es difícil de sacar se tiene que apuñalar prácticamente ah no ellos si tienen la herramienta correcta para sacarlo yo siempre los termino rompiendo pero miren ellos lo hacen bien para poderlo quitar de una manera adecuada yo siempre los termino rompiendo con un desarmador obviamente se lo cambio pero este este también se va a cambiar pero pues para que los puedan mostrar vean si ya ya ocupaba el cambio ya la verdad pobrecita de la Dominar perdónanos perdónanos Dominar no te hemos tratado como te mereces más tarde a ver nos estás mostrando aquí lo que es el sedazo y cómo se encuentra tú cómo lo ves pues este nada más se encuentra sucio ok entonces se encuentra bien solo es suciedad básica que ok muy bien en este caso nada más se limpia que va muchas gracias pues vean de todos modos la Dominar les digo acaba de cumplir su añito de darla o sea tan mal tan mal no creo que esté pero sí les digo mejor vengan con los expertos ellos tienen todo lo necesario para hacer este trabajo aquí tienen todas las llaves más llaves aquí tienen los aceites adecuados también vengan amigos la verdad no sean decidiosos como yo por quererse ahorrar unos pesitos pueden echar a perder sus motos yo por eso les digo les toca el aceite el servicio que ya incluye bujías y filtro y yo no me meto con las bujías la neta desde que hice un video con la R3 me llovieron los comentarios de que la forma en que quitamos las bujías no era la adecuada entonces pues mejor vengan con los expertos vengan y les digo ya son el taller autorizado Bayash ya aquí tenemos muchas Dominar entonces ya le saben a las Dominar a ver ahorita nunca se le había quitado esta parte del sprock y nos comentas que le vas a hacer limpieza exactamente hay que limpiar toda esta parte porque aquí es donde se guarda toda la suciedad y toda la grasa que le echamos a la cabena entonces vamos a limpiarlo bien para que no se haga va que va muchas gracias eso nunca nunca se había quitado tú como ves el sprock y la cadena como ves sus condiciones está bien está bien ahorita en el momento de pensarla vamos a ver que no tenga nudos o que no esté torcida porque oxidada en ese aspecto pues se ve bien no tiene ninguna torsión va que va entonces si la tratamos bien amigos toda la farmacia ahora si frito aceite y bujías bujías mgk por supuesto yo creo que las que trae ahorita son marca vallas yo creo porque nunca nunca se las he cambiado ya le toca y pues lo que me explicaba es que si es importante ponerle el 7100 pero no a tal grado como me lo dijo ese chico de la refaccionaria que me dijo que de plano ya mi moto se iba a desvelar en una semana o dos no es así que no los engañen si se le puede poner el 5100 solo que va a tener un desgaste pues un poquito mayor o más prematuro que si usas el 7100 la ventaja aquí es que yo siempre he usado siempre he hecho los servicios con anticipación antes de que la moto me lo pida 2000 2500 kilómetros 3000 máximo y los servicios de esta moto es a los 5000 la misma moto te lo pida a los 5000 entonces todavía se puede salvar si ya le pusiste el 5100 no te preocupes no le va a dar cáncer de motor no se va a desvielar a menos de que de plano si no le cambies el aceite en meses años si es posible solo que el 7100 va a tener una vida más prolongada y el 5100 pues solo si va a cumplir pero va a tener un desgaste un poquito más notorio que con el 7100 de todos modos ya vean amigos no les miento vean aquí venía la hojita y aquí se ve que ahí también hay una ramita wow si está horrible está cochino cochino voy a agarrar la hojita para que no se caiga bueno de aquí arriba no está tan feo pero esto si ya wow se ha ocupado un cambio la verdad y bueno ya me acaban de traer las bujías y si ya se ven algo ya ya quemadones bueno que el electrodo no se ve tan mal esta también esta como que si ya se ve un poquito mal y esta pues también ya se ve creo que es la mejorcita que nos vamos por esta son marca marca champion y las que le vamos a poner son NGK entonces vean ya estas son las bujías de un año sin cambiarse les digo no las veo tan mal pero pues ocupan un cambio verdad ocupan un cambio forzosamente muy bien bueno amigos ya vimos las bujías viejas y ahora tocan estas nuevas wow esta es la marca NGK yo he confiado mucho en esta marca no les puse las de Iridium porque la verdad yo no creo mucho en eso pero tan solo vean como se ve el electrodo limpio y esta es la la que va en el centro no y estas son las laterales muy bien pues vamos a que se las pongan de una vez este filtro nuevo muy bien si se ve luego la diferencia muy bien muy bien y eso es lo bueno ya como dice el buen blitz viejo cacharro nueva belleza es lo bueno ya se lo están poniendo y es lo que lo que me agrada que aquí te muestran lo que están haciendo o si no pues puedes ir a a ver que otras cosas puedes adquirir todos modos aquí tienes todo te ayudas a un servicio para cualquier moto dominar también vienen cargos para alarma puedes comprar de todo cascos que ocupas cascos protección para ti si no mira te puedes poner aquí a ver una película en lo que esperas hasta que le hagan el servicio a tu moto pero también puedes comprar chamarras en chamarras rodilleras que ya me hacen unas rodilleras cascos y demás accesorios para tu motocicleta como hasta puedes comprar hasta escapes escapes espejos capo racer puños lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea lo puedes encontrar aquí con nuestros amigos de Instinto Biker pero eso tal vez lo abordaremos en un video más específico después vendré porque también le toca la alarma a la Z y tal vez también traemos la moto de Zubus ya vimos que la cargo también se le puede poner alarma entonces pues sí vamos a continuar con esto amigos la verdad estoy quedando muy muy satisfecho con el servicio que le están haciendo a la Dominar vean amigos lo feliz que estoy la quilla ya le están poniendo la quilla que va aquí abajo el protector pero la mía me habían dicho que le había dado un golpe o algo así y como que se zapó no era muy perceptible pero se zapó pero yo había creído que se había roto una grapa o algo así y no sólo fue un tornillo que se le zapó y ya le pusieron uno nuevo en serio wow estoy agradecido que atento la verdad wow muy muy feliz de que ya está quedando a 100 como nueva de nuevo ese detallito si me había puesto algo triste porque dije ya la descompuse ya le di en la madre ya tendré que comprar otra vez la quilla o la voy a tener que pegar pero ya mis amigos de instinto lo resolvieron una hoja más tarde y bueno amigos pues ya quedó la bonita Dominar ya quedó con su servicio ya hasta le dieron una lavadita porque si la traemos bien puerca ahorita solo se está checando el freno porque si siento que no frenaba un poco pero solo lo están ajustando y pues ven ya quedó la hermosa ya quedó la bonita Dominar 400 les digo vengan aquí con nuestros amigos de instinto súper profesionales súper limpios siempre te muestran todo lo que le están cambiando hay otros talleres que ni siquiera te muestran lo que le cambian porque ni siquiera le hacen nada pero vean todo lo que quieran este aquí pues vean tan solo traen Dominar Italica aquí no discriminan Kawasaki Yamaha cualquier moto puede venir aquí Suzuki Honda la que sea cualquier moto la puedes traer aquí en instinto biker y pues también si quieres accesorios aquí tienen cascos lo que sea ya aquí hasta esto parece comercial pero en serio se los recomiendo bastante vengan en instinto biker y pues nada amigos creo que eso ha sido todo yo ahorita les voy a decir mis impresiones de cómo quedó la moto así que vamos allá y bien amigos pues ya quedó terminada la Dominar ya le hicieron su servicio cambio de bujía aceite filtros me ajustaron el cálifer de atrás porque no frenaba bien ya quedó hermosa ya hasta la lavaron amigos wow ahorita les voy a decir como ay también me arreglaron la quilla de abajo que le hacía falta un tornillo ya se lo pusieron ya quedó la marina bien lubricada bien limpia wow amigos en serio vale la pena que hagan el servicio aquí amigos mucho mucho vale muchísimo la pena y bien amigos hemos llegado al final de este video y déjenme decirles que estuve probando la motocicleta pues varios días después de el servicio nos la llevamos a rodar por un camino de terracería eso lo verán en otro video y déjenme decirles que si sentí una diferencia no tan radical porque fue solo un servicio general pero si siente bien la motocicleta más suaves los cambios ya tengo más confianza en revolucionarla un poquito más y pues también no se dejen engañar por personas que pues si pues tal vez no sepan con certeza del tema a mi pues me quisieron espantar por eso ya trataba de no usar tanto la motocicleta porque no le quería estar metiendo kilómetros pero no hay problema si le meten el 5100 obviamente pues vas a tener un desempeño un poquito menor pero pues no es gran cosa y obviamente pues un desgaste un poquito más prematuro pero nada de otro mundo y el 7100 es el más recomendable si puedes ponerle el 7100 desde el principio pónselo y pues nada sigan muchas gracias a mis amigos de Instinto Biker se la rifaron un gran trabajo la verdad 100% recomendable y pues ahí pueden llevar sus motos si tienen garantía ya saben está ayer autorizado Bayash Pento Itali Itálica y pues nada amigos yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video recuerda darle like a este video y pues suscribirte si no estás suscrito y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video recuerda también seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción o también aquí en la parte de la pantalla sígueme en mi Instagram que es AndySneyCastillo donde ahí hago sorteos este te vas a enterar de qué cosas están grabando mucho antes ahí estamos mucho más activos que aquí en YouTube también sígueme en el TikTok que es AndySneyCastillo donde subimos videos graciosos o ocurrentes sobre motociclet y también sígueme en la página de Facebook que es AndyCastillo7 donde ahí también publicamos cuando ya tenemos nuevo video y sin más por el momento yo soy AndyCastillo y nos vemos hasta el próximo video chao